Bueno, yo creo que aquí es un congreso trascendentario, es un congreso histórico, por el momento en que se realiza y por la manera en que se revitalizan. Y yo diría que es un aporte desde la concepción marxista a la construcción socialista en China con características propias del país. En primer lugar está haber podido alcanzar el enorme desarrollo integral que tiene China y proponerse ir a una nación moderna, socialista, bajo la conducción del Partido Comunista Chino en la nueva era. Pero yo creo que es una proyección de visión muy avanzada, muy adelantada, muy desarrollada y que abre para nosotros también un referente y una aspiración a seguir caminos similares con las características propias nuestras. Esto se está concibiendo, y hay un pensamiento adhilo coherente en el congreso, se está consiguiendo bajo una dirección del Partido Comunista Chino. Se está planteando no renunciar a la construcción socialista, se está planteando no asumir los conceptos del mundo occidental que nos tratan de imponer como plataforma de colonización cultural y de mundo hegemónico. Por lo tanto es una respuesta también buscando multipolaridad en el mundo. Pero al hacerlo desde la conducción del Partido, el compañero sí está planteando de que hay que fortalecer el Partido. Y eso coincide mucho con un concepto que nosotros defendimos en el octavo congreso del Partido, que es que hay que tener más vida, hay que fortalecer la vida interna del Partido para tener más vida externa. O sea, estructuras del Partido fuertes en ejemplaridad, fuertes en acción para tener más capacidad de convocatoria de todo el pueblo. Y por otra parte se hace un análisis del marxismo en las condiciones actuales de China y en las condiciones actuales del mundo. No es un análisis dogmático, no es un análisis de cliché, al contrario es un análisis muy profundo de cada situación y se busca respuestas. Y cuando se ve también que es una revolución, es un congreso que ha planteado una proyección internacional de China. Y China no está pensando solo en ella, China está pensando también en cómo ayuda a garantizar un mundo diferente, en cómo se puede hacer, en cómo propone y desarrolla una iniciativa de desarrollo global, una iniciativa de seguridad global, una comunidad global de cooperación. Cuando se ve esos pensamientos tan altruistas, tan inclusivos, tan emancipatorios, yo diría tan adelantados, uno se da cuenta que también este congreso se proyectó pensando en los países pobres, pensando en los países del sur para que los países del sur tuviéramos también derecho a nuestro desarrollo, a nuestra autodeterminación. Y cuando uno va observando todas esas cosas, habría muchas cosas más que comentarte, pero casi que necesitaríamos una entrevista solo para eso. Gracias por ver el video.